Rubén Sánchez, consumidores de Facua. Rubén, yo quiero preguntarte ahora mismo por qué crees que se apunta también a las eléctricas como responsables. Porque nos están diciendo, por ejemplo, centrales nucleares que debieran estar en marcha, decía Jorge Morales de Labra, y no lo están. Es decir, puede haber un interés de forzar el mercado para que suban los precios como respuesta a alguna de las medidas del gobierno. Hay un pulso ahí. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, pulso o fraude. No sería la primera vez que se pilla a grandes eléctricas falseando el funcionamiento del mercado para provocar más encarecimiento del que ya sufrimos habitualmente. Y es lo que tendría que estar investigando la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. Nosotros, desde luego, de las eléctricas no nos fiamos. De hecho, somos la acusación particular en una causa por delito contra los consumidores que hay contra Iberdrola en la Audiencia Nacional. Y con respecto a lo que ha anunciado Rivera, hombre, una medida que supone coyunturalmente eliminar el impuesto a la generación, que en las facturas se traduce en poco más de lo que cuesta un café, pues no lo vemos. Igual que ya lo dijimos en 2018, cuando la misma ministra anunció la misma medida. De hecho, las propias eléctricas, desde que el gobierno de Rajoy implantó ese impuesto a la generación, pedían que se eliminara. No es la solución, no es un ápice de la solución que hace falta para resolver el gran problema eléctrico. Vemos que es un sector muy complicado, que tiene un protocolo regulatorio que no es simple, pero la solución no es desde luego eliminar ese impuesto en concreto coyunturalmente. Hay que tocar el IVA, por supuesto, aunque como contrapartida habría que subir impuestos directos a quienes más tienen. Rubén, a ver, de forma concisa, ahora mismo, ¿precio de la electricidad en qué precio está? Pues la mayor brutalidad de las brutalidades que nos llevamos encontrando esta primera mitad de junio, hoy ya tenemos en hora punta casi 32 céntimos el kilovatio hora, en hora llana casi 20 céntimos y en hora valle cerca de los 16. Por tanto, ¿te acuerdas hace unos días que te hablaba de 14, 18, 30? Pues ahora son 16, 20, 32. Dos céntimos casi de subida en cada tramo, lo cual en la factura supone dispararla todavía más. Ayer contábamos que 28... Pero a ver, Rubén, si nos hablan de céntimos, tampoco nos hacemos claramente la idea. Es decir, en euros en la factura, ¿cuánto podría subir en esta marcha en euros a final de mes? Pues de entrada, con lo que veníamos acumulado ya hasta el día de ayer, que es cuando hemos hecho el análisis haciendo la prospección a un mes completo, 28 euros de incremento a nivel interanual. Pero si la tendencia de hoy sigue y en los próximos días nos volvemos a encontrar con nuevas situaciones de precios tan altos o aún más altos que la quincena pasada, los 88 euros perfectamente pueden subir y subir y subir y tener ya no la segunda, como es hoy, sino la primera factura más cara de toda la historia, por ejemplo, encima de los 90 euros mensuales para el usuario medio.